¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Mi Caloqui los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Supercar. Gente, si no se perdieron el episodio pasado, sabrán de que estuvimos en nuestra casa jugando los 4 juegos de disquets que habíamos conseguido. Y en el episodio traspasado, que fue uno de Gameless, no los pudimos publicar. 3 de esos disquets los habíamos conseguido en la casa del borracho cuando se había mudado en el town. Y uno nos había llegado por correo adentro de nuestro buzón, en su momento, no sé cuándo fue, pero lo conseguimos de esa forma. De los 4 disquets, uno en particular que se llamaba Masacre fue el mejor de todos. No sé, me entretuve muchísimo jugando ese jueguito, obviamente cargándolo por la disquetera de lo que era la computadora, tirándole a dos puntos y después ejecutando el, vamos a decir, ejecutable del juego. Estuvo muy entretenido, inclusive terminé de grabar el episodio pasado y me quedé fuera de cámara jugando un rato más porque me resultó bastante entretenido. No lo pudimos matar el boss, siempre llego con las balas justas, pero no lo puedo matar. Vamos a tener que seguir probando fuera de cámara a ver si lo puedo lograr. Después de los otros 3, meh, eran mucho mejores que los que bajamos de la computadora. Ahora me resulta de que sí, eran mejores, pero bueno, comparado con Masacre, me parece que de todos los juegos, de los de disquet y los que bajamos de internet, es el mejor de todos. Masacre, el primer disquet que probamos en el episodio pasado, al principio del episodio. ¿Qué más estuvimos probando? El Nitro. En el Satsuna instalamos el Nitro en algún momento. No llegamos a probarlo porque creíamos que teníamos que conectar un interruptor con la herramienta de cableado, que debe estar por acá, si es que no me olvido. Creo que está por acá. Si llegamos a perder esa herramienta, estamos en el horno, pica. Bueno, no sé, debe estar por acá. Esa herramienta, no la veo. Ay, más vale que estés por acá. Llegamos a descubrir que la presión de lo que es este... ¡Opa! Se resetió. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que cargamos la partida, el Nitro se resetea. Ahí está la válvula abierta, la máxima presión. Cosa de que cuando nosotros toquemos el interruptor acá, está, obviamente le manda el Nitro al motor y ahí ya incrementa la velocidad. No me quedó muy en claro si solo tenemos que activar este interruptor para que funcione. Yo creería de que sí, pero bueno, me puedo equivocar. Ahí están apagadas las luces. Tiramos las luces prendidas. Me va a hacer mierda la batería, boludo. ¡Ah! Me quedé apretado con la puerta. Cerrate. Esto lo estuvimos probando, bueno, en el final del episodio pasado. Nos dimos varias piñas. ¡Vas! ¡Vas! Piña. Chocamos varias veces, pero bueno, le agarramos la mano prendiendo el interruptor. Ahí el motor funciona perfecto. Una de las cosas que nos queda pendiente, que no logramos instalarle, fueron las ruedas de rally. El cornudo este me cerró la tienda antes de tiempo porque no me había completado el trabajo de carrocería y de pintura. Estuvimos en el episodio pasado haciendo un poco de tiempo yendo hasta el town y volviendo para que me pueda completar el trabajo. Pero el guampudo me cerró la tienda y no le pude instalar las llantas de rally que necesitamos para inscribirnos en lo que es la carrera. Que todavía no es importante porque estamos en el día martes. Perdón, día miércoles. Y vamos a tener que esperar el día sábado para poder inscribirnos. ¿Qué podemos hacer por mientras? Bueno, vamos a intentar empezar a gatillar lo que es el evento del plancha, de lo que está en el town, a robarle a la novia. Me estoy spoileando bastante el evento en internet. ¿Cómo es o qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que intentar hacer es matar al conductor del vehículo amarillo que tiene la novia, que es la que tenemos que robar, como quien dice, básicamente se la vamos a robar. Pero tenemos que buscar la forma de cómo matarlo. La idea que se me ocurre es ir hasta el town, guardar la partida en el town y básicamente cargarlo en ese lugar para que el tipo respawnee dentro de lo que es al lado de la tienda. Ya sabemos que el vehículo está ahí, el vehículo amarillo con otro de sus compañeros que está en un vehículo ahí medio gris. Vamos a tener que ver a ver si el tipo cuando se va a llegar a ese lugar choca en algún lado o nosotros tenemos que provocarle el accidente con algún vehículo. No lo voy a chocar con el Satsuna porque lo voy a hacer pelota a nuestro vehículo y no me pinta. Lo que sí, vamos a ir hasta el town y capaz que tenemos suerte y el tipo aparece ahí en el lugar. Y bueno, vamos a ver cómo lo seguimos con el Satsuna a ver si podemos lograr matarlo. No creo que esta gente esté en el town, es muy temprano. Esta gente está de noche a partir de las 2 de la mañana me parece. Bajá primera. Estoy en primera, sí. Vamos arriba, vamos arriba. Siempre en segunda porque la primera se pasa a revoluciones pero zarpado, loco. A ver si tenemos suerte. No me suena. No, está el bondi nomás. Vamos a tener que guardar la partida acá. Voy a cargarla. Bueno, primero creo que la tienda ya está cerrada acá. Uy, boludo, pará. Está sechó por el supidor. Y verdad, se me apagó el motor. Quiero restablecer condición de combustible antes de activar nada. Quédate quietito, boludo. Tendríamos que ir a dormir. Ah, podríamos aprovechar a dormir en la casa del borracho. Para bajar la condición de fatiga. Y después venimos para acá. Me tienta, me tienta. Ay, la mierda, casi chupa el monte. Vamos para la casa del borracho. Voy a dormir en el sillón que tenemos allá. Que es básicamente el asiento que conseguimos cuando fuimos al basural. Y volvemos al town. Que es muy probable que el planche haya respawneado por un tema de que va a ser de noche, ¿no? Y el tipo siempre está en la noche acá alrededor de la tienda. Pobre casa del borracho, loco. Le seguimos usurpando su casa. Uy, boludo. No tuve en cuenta que íbamos a estar en plena noche. Mierda, me olvidé de este detalle. Que íbamos a estar en plena noche. Ay, el Satsuna lo dejé en la loma del orto, boludo. Tendría que haber prendido alguna luz acá. No, no veo un joraca. Mierda. Pequeño detalle, boludo. Esa no sé si era una ventana. Pará. Creo que estábamos en el sillón. Esto es una sala. Bien. Acá, esta es la ventana que da para el frente. Así que acá a mi derecha tiene que estar la puerta que da para la salida. Bien. Acá. Me ubiqué. Allá está el Satsuna. Ahora salimos. Bien, bien, bien. Por allá en frente está el Satsuna. Lo dejé en la carretera. O en la calle, mejor dicho. Allá lo vemos. Bien. Pudimos salir. Ahí estaban los buzones, creo. Qué, boludo. Ahora tienen que estar los planches en el town. No me jodas. Permiso, querido. Uy, llegamos al Satsuna. Salvos y salvos. Bueno, la condición no está tan baja como me hubiera gustado. El tema de hambre. ¿Ves? ¿Me dan? Ya puedo mear acá, mirá. Adentro del auto. ¿Dónde está el volante? Pa. No veo un joraca, boludo. ¿Esto tiene luz? Sí. Bien, loquito. Tenés luz. Tenés el cinto. Freno de mano. Creo que ahí lo bajé. No estoy seguro. Contacto. No lo veo el contacto. Ahí atrás. Bien. Genial. No, el freno de mano no lo saqué. Mierda. ¿Dónde está? Es con el cli secundario para sacar el freno de mano. Perdón. Prendemos de vuelta. Y ponemos la radio. Porque si no, sonido ambiente. Esperá. Ponete un poquito más adelante. Ahí. Ah, no. Estoy en un modo de conducción. No me puedo salir todavía. No importa. Vamos. Vamos arriba. No importa. Estamos en plena noche. Me olvidé de ese pequeño detalle, boludo. Que tenemos que tener algún fuego de luz. No sé si la casa del borracho tiene alguna luz como para prender, sinceramente. Pará, boludo. Este está lleno. A ver, los plancha. Favo. Esto va a estar zarpado. ¿Están los plancha? No los veo. No, no están los plancha, boludo. Lo que voy a hacer entonces, voy a guardar la partida. El PAU no abrió tampoco. Así que lo que voy a hacer, voy a ponerme a robar combustible. Ponemos freno a mano. Apagamos el motor. ¿Qué carajo estoy tocando? La caja de herramientas. Andá para acá atrás, boludo. Y acá atrás, bolsas, no necesito. ¿Qué más? El bidón de combustible está full. Mejor. Sácate el cinto. A ver si está abriendo el PAU. Yo creería de que no. Acá está la moto tirada, boludo. Este es el espíritu del borracho que me lo usa. El PAU no abrió todavía. A ver. No, esta es la tienda. No, el PAU está cerrado. Vamos a hacer una cosa. Voy a mantener una copia de seguridad de la partida anterior. Donde partimos en la parte del mecánico. Voy a guardar acá esta cuestión. Y voy a cargarlo para ver si respawnean los planchas. Son las... Ya se fueron a la mierda los planchas, boludo. Son las 2 y media de la mañana pasadas. Me parece que perdemos... Si la guardo, se adelanta a 2 horas y cagamos. Me parece que cagamos. No se escucha la música de los vehículos ni nada. Sí, no, no están. Mierda. ¿Cómo hacemos esto, entonces? Me voy a tener que fijar en la wiki. ¿De qué hora a qué hora están los planchas acá? Porque obviamente cuando estén en este lugar. Mi idea es quedarme en el Satsuna. Esperar a que estos locos se vayan. Y ahí seguirlos. Y ver qué es lo que hacen. Si en algún lugar chocan. Bueno, ver si muere el loco del auto amarillo. Y si muere, le tenemos que sacar la novia. Y cargarla en nuestro vehículo. Y llevarla a nuestra casa. Tremendo chorro, boludo. En vez de robar cosas materiales, robamos novias ahora. El problema es gatillar cuando aparezcan estos locos acá. Voy a fijarme en la wiki. Bueno, según la wiki. Esta gente spawnea. Desde las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Y después de las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Los días miércoles, viernes, sábados y domingo. Estamos recién en el día miércoles. Y no spawnearon. A no ser que sea el día miércoles hacia el jueves. La noche del miércoles al jueves. Nosotros no lo vimos. Era a las 2 de la mañana. 2 y media de la mañana del miércoles. Y no aparecieron. Vamos a tener que esperar entonces al próximo día. O sea, la noche del miércoles. Para ver si spawnean. Lo que podríamos hacer entonces es... Volver a lo que es el mecánico. Porque perfectamente podríamos cargar una partida ya. Adelantar el tiempo in game. Guardando y cargando. Guardando y cargando la partida. Para que abra el mecánico. Y ahí poder ponerle las ruedas de... De rally. Que es lo único que nos faltaría en el Salsuna. Para poder anotarnos el sábado que viene en la carrera. Pero ahora acá es un tiempo muerto que tenemos. El tipo este nos spawneó. Así que cagamos. Vamos a tener que hacer eso. Vamos a cargar la partida que estamos en el mecánico. Vamos a hacer tiempo. Y vamos a esperar que abra la tienda para ponerle las llantas. A ver si nuestro amigo abrió la tienda. A ver, a ver, a ver, a ver. No, todavía no la abrió. Sí, la abrió, sí. Boludo, ¿qué hiciste? Me escalé el camión, boludo. Quiero llegar al techo. No puedo llegar al techo. ¡Oh, y por un pelo no pude, boludo! Qué cagada. Bueno, abrió la tienda. Al fin, loquito. Y, bueno, tenemos baja las condiciones. Porque en la noche anterior... En la noche anterior. En el guardado anterior. Lo que hice fue dormir en el sillón este. Tomar cerveza y comer. Y a este se va a ligar una piña ahí en la boca. ¡Flaqueto! Uy, boludo, ese se partió la frente. Siempre cuando caen, caen de cabeza el piso, boludo. ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso. Tenemos para instalar lo que son las ruedas de rally. Vamos a tener que probarlas. ¡Hola, querido! ¿Cómo te va? ¡Terre, terre! ¡Terre, terre! Ahora, ya, 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 ya. Más vale que no nos falte ningún requisito más para lo que es el rally, loco. Porque estamos en el horno. ¡Ah, acá está la herramienta de cableado! ¡Mirá, boludo! ¡Uy, boludo! La voy a dejar acá. Acá, quietita. No sé, cosa que la perdamos. Si llegamos a perder eso, estamos en el horno, boludo. Quedaron buenas las llantas estas. No me puedo quejar, sinceramente. Vamos a instalar de a una. Para no tener que usar el gato, es una tranza, boludo. O usamos el gato. ¿Qué dicen ustedes? Si cada vez que tenemos que cambiar la rueda, tengo que meter el gato, estamos en el horno, boludo. Sí, vamos al gato. Lo único que falta es que se me caiga al piso del vehículo, de arriba del gato. Bueno, sacamos el guardabarro. Esto me han dicho varias veces que lo dejara sin ponerlo. Por un tema de que se cae constantemente, loco. Lo tocamos a perita con el gato y ya se salió. Una boludez. Bueno, querido. Vamos a tener que empezar a meter las ruedas nuevas. A ver qué pasa. Tenemos un gato que tiene vida propia. Miren eso, boludo. Gira solo. Gira solo, boludo. A ver si se lo desplego. Desplegate. ¡Ah, gira solo, boludo! ¡Ah, no! Ahí se fue. Estaba bugueado, no sé qué onda. Miren las ruedas cómo quedan. Queda coqueta. Estéticamente son mejores que las otras. Bueno, los diseños me gustan los dos. Este se ve un poquito más rojo que el otro. Pero está coqueta, está coqueta. Me gusta. Lo que voy a hacer cuando termine de probar las ruedas, obviamente voy a guardar la partida. Y vamos a agarrar el camino de tierra como unos desaforados. A 200 kilómetros por hora. A ver si tiene mejor maniobrabilidad esta con esta. Bueno, esta es la rally. Estas son las viejas. Estas tienen una maniobrabilidad decente. Capaz que con estas podemos mejorar la adherencia en la tierra. Y podemos andar mucho más rápido en la carretera de tierra. En la rally vamos a tener que andar rápido sí o sí. Porque los cornudos que están andando, bueno, compitiendo con nosotros, andan al palo. Andan al palo. Y así chocan también, ¿no? Y atropellan gente que está mirándolas en los costados y todo. Pero tenemos que acelerar. Tenemos que meter nitro y toda esa bobada. Porque esta gente nos va a ganar si no. Vamos a cambiar estas dos que nos quedan. Estamos a un par de tuercas. Y ya están prontas. Quiero mostrarles más o menos cómo es que quedan. Quedan bastante coquetas. La verdad no me puedo quejar. A la vista queda coqueta. Vamos a ver si sirven funcionalmente, ¿no? A ver si en la carretera de tierra podemos andar al palo con esas bichas. Creo que de este lado ya no queda ninguna. No, están las cuatro apretadas. Bajate gato, por favor. A ver si no tenés vida propia de nuevo. Esta vez me parece que no. No revivió. A ver, quedate quietito. No, no tiene vida propia ahora. Genial. Me preocupaba un poco si se quedaba girando. Bien. Ahí podemos poner una rueda de repuesto en teoría. Pero no sé. No la puedo quedar. No se queda quieta en ese lugar. Como no aparece el tic para que se quede firme. Queda suelta dentro del vehículo. Y no, no me pinta sinceramente. El juego de herramientas venga para acá adentro. Y lo que es mecánico en realidad... Ah, mierda. Me cagamos. Lo que es mecánico no precisamos nada más. Podríamos usar lo que es el dínamo este, ¿no? A ver qué onda. Porque nunca lo probamos. Y es una herramienta que lo pusieron en un patch reciente. Debe ser para probar la velocidad máxima de este vehículo, ¿no? Del Satsuna. Meterlo acá, acelerar a full. Y nos va a dar un diagnóstico, digo yo, de la velocidad que tenemos. Vamos a probarlo. Igual tenemos que hacer tiempo hasta la noche para ir a encontrar a los planchas. De condición estamos un poco en el horno. Tomate una chela. Y acá adentro creo que nos falta nada más. Creo que nos falta nada más. Vamos a guardar la partida. Primero quiero bajar todas las condiciones del personaje. Y guardamos la partida para probarle el dínamo. Bueno, no sé si viene nuestro primo. Viene nuestro primo. Flaco. Estás en el horno, flaco. Estás en el horno. Boludo. No, y quedó bien el zonete. What the fuck, boludo. ¿Y este quedó vivo? No, se mató nuestro primo. ¡Boludo! ¿Le puedo robar el auto? No creo que le pueda robar el auto, boludo. ¡Qué viaje! Tremenda piña, boludo. Y estábamos bajando la condición del personaje. Escuché ahí que... ¿Qué carajo le voló? El whisky le voló. No, el whisky no. Esto es vodka, creo. No me lo voy a tomar. Es una botella de vodka. Boludo. Hecho parcha quedó nuestro primo. No le puedo abrir el vehículo. Salís acá. Ya con la pata para arriba. ¿Qué estabas haciendo, hermano? No la puedo abrir. A ver si tiene la parte de cajuela. No, tampoco. Y acá adentro. Permiso, flaco. ¡Me puedo sentar en el vehículo! ¿Cómo? ¿Estoy en el acompañante? Sí, estoy en el acompañante. Vamos a sacarlo a ver si puedo. De los hombros. No lo puedo sacar del vehículo. El skin de sangre es como una mancha dentro del auto. ¿No vieron ahí? Estoy moviendo el cuerpo y la mancha se queda quieta ahí. Bueno, fuimos testigos de un accidente bastante predecible porque el tipo este estaba en el medio de la calle. Vamos a seguir bajando la condición del personaje. Guardar la partida y vamos a meter el Satsuna en el Dinamo. Muy probable que el vehículo de nuestro primo haya desaparecido. Igual que el cuerpo loco este, sí. Cada vez que cargas la partida se restablece todo en el mundo. Así que está, eso es una cagada. Bueno, vamos a probar esa cuestión de Dinamo. No sé si tengo que pagar primero las horas antes de meter el vehículo. ¡Flaco! ¡A terre, terre! ¡A terre, terre! ¡Quiero pagarte una hora, no! ¡Dos horas, tres, cuatro, cinco horas te pago para estar sobrado nomás! ¿Lo pagué? ¡Masimísima! Ahí me pagué. Lo pagué, mejor dicho. Vamos a subirnos al vehículo. A ver si no lo doy contra nada. Esperemos de que no. Bajá la palanca de cambio. Va a estar complicado meterlo sin chocarlo, boludo. Va a estar complicado. Dale, boludo, prendete. Boludo, falta que empiece a fallar ahora la batería. Estamos en el horno. ¡A ver! No sé si estoy yendo derecho o no. No tengo ni idea. ¡Wow, wow, 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 wow! A ver. ¡No, se me apagó! Bueno, igual quedó bien posicionado. Quedate quieta ahí, boludo. Quietita. Quedate quietita ahí. Bien. El cinto no lo tengo puesto. ¡Se está cayendo! ¿Está bien ubicado? Mirá, metela la puerta para adentro, por favor. Y... ¿Qué más? ¿Por qué quedo con el freno prendido? Con las luces de freno prendida. ¡Empujalo, mi amor! Dale. Con el freno a mano lo podemos mover igual. Bastante lento, pero lo podemos mover. Lo que me queda la duda es si tenemos que atar el vehículo. Porque vieron ahí atrás que hay dos ganchos. No sé, lo vamos a descubrir ahora. A ver qué onda. ¿Está bastante centrado? No, está hiper descentrado el Satsuna. ¡Dale, hermano! No tengo controlía. Ahí llegó hasta la parte alta de la rampa. Está torcido el vehículo. Sí. ¡Uh, boludo! Está torcidazo. ¡What the fuck! Tremendo empujón le metió. ¿Te quedaste derecho ahí? Creo que sí. ¿Cuánto más lo tengo que empujar? Como un metro más adentro del juego. ¡Vení! ¡Dale, querido! Tenés que llegar hasta los dos cilindros esos ahí adelante. Que es lo que es el DINAMO, en teoría, ¿no? La transmisión del Satsuna, entonces, es delantera. Porque si tengo que meter las ruedas delanteras arriba de estos dos rodillos, digo yo que tiene transmisión delantera. ¡Dale, querido! Y bueno, el motor está en la parte de adelante. Bueno, eso no quiere decir nada, tampoco. Pero está. Mis conocimientos de mecánica nunca fueron buenos. Cerramos esto. ¡Uy, boludo! ¡Oh, casi tuneo la puerta! ¿Qué onda? ¿Sacá el freno de mano? ¿Se quedó bien ahí? No sé si está bien puesto arriba del coso. Moverlo un poquitito más, un poquitito, un pelito más. Un pelito. Un pelito. A ver, boludo, ahora se me va la mierda. Ahí. Ahí quedó bien. Creo que quedó bien. La puerta, obviamente. No, ahí me pasé, boludo. Quiero centrar bien las ruedas en ese lugar. Tenemos las luces prendidas, como pueden ver, boludo. Dale, agachate, boludo. Ahí. Ahí está bien. Quiero creer que está bien. ¿La computadora la tengo que prender o algo? ¿Qué onda? Para bajar mi parabrisa. El parabrisa. El parabrisa. El vidrio. ¿Qué parabrisa, boludo? El parabrisa es la parte del frente, boludo. No puedo tocar la computadora de acá. Metemos esto. ¿Qué onda? ¿Tengo que prender la máquina o algo? El teclado no es interactuable. A ver, ¿qué onda? Si puedo acercarme y lo toco. ¡Ah! Ahí tenés. Mirá. ¿Qué hice? Bla, 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 bla. Bueno, a ver. HP debe ser de potencia. O sea, potencia el motor. Y estos son... El amarillo no sé qué es. HN. No tengo ni idea. Esto debe ser kilómetros. Por hora. No tengo ni idea, gente. ¿Y el ventilador no lo tengo que prender? ¿Cómo lo prendo? ¿No se prende? ¿O se prende solo? Me está recagando. Bueno, dale, pica. Metete acá. Cerramos. Toqueteamos esta cuestión. A ver si acelerando pasa algo. ¿Tenemos el freno mano puesto? Ahora sí. Apaga las luces. Ahí están apagadas. Damos contacto. Y aceleramos. Me parece que me falta algo. Creo que tengo que atarlo. Sí, me parece que lo tengo que atar. ¿Cómo mierda lo va todo? No puedo interpretar con eso, Hanchu. Claro, en realidad el auto estaba salido de lo que era el cilindro. O los dos cilindros esos. Ahí en teoría creo que está tocando todo. ¡Ahí está atado! Yo nunca lo baté, boludo. ¿Cómo mierda se ató? Ok, ahí estaría pronto entonces para usarse. Bueno. Era porque teníamos una rueda salida de lo que eran los dos cilindros esos para medir la velocidad. Bueno. A ver, contacto. Vamos. Oh, ahí ya me están viendo algo. Ahí está. What the fuck, boludo. ¿Y el ventilador no se prende? Cuarta. ¿Me están viendo algo esto? No hay una mierda. No hay una mierda de acá, boludo. No me está pidiendo nada, boludo. ¿Qué onda? Menos mal que tenemos atado el vehículo. Si no sabes lo que es, ¿no? Si le doy clic acá, ¿qué pasa? Ahí está reiniciándose. Bueno, en realidad hicimos mal en apagarlo, ¿no? Me parece. What the fuck, boludo. Imagínate si se te sale la rueda. Mirá eso. Pasadísimo revoluciones, boludo. ¿Cuánto vamos? 160, 180, 200, 220. Pasadísimo 220 al vehículo, boludo. Pasadísimo, boludo. Pasadísimo 220. Quiero reiniciar eso, a ver qué onda, porque no entendí muy bien cómo es que funciona. Menos mal que tenemos atado el auto. Gira que gira. Claro, me parece que está esperando que los cilindros paren para poder reiniciarse el programa. Mierda. Bueno, vamos a esperar un rato. Bueno, ahí estamos pronto de vuelta. Frenaron. Ahí se reinició. Lo que no me queda claro es cómo mierda funciona esto, boludo. ¿Qué es lo que me está mostrando, en realidad? No le puedo setear más el espectro este, porque cuando llega al máximo se corta. No entiendo cómo ha funcionado. Voy a acelerar hasta el máximo de vuelta y voy a cortar el diagnóstico con el teclado, que en realidad ya lo puedo cortar. ¿HP? Bueno, revoluciones. No, no sé. Yo de potencia entiendo poco. Sé que HP sería la potencia del motor. Y los NM, no tengo ni idea de lo que son. Lo que sé que el motor... Si no se prende el ventilador acá, lo vamos a fundir, boludo. Mirá eso. De vuelta. A 220. 220. Cae bien el Satsuna, loco. Al fin, después de tantos kilómetros que tuvimos en la serie, podemos hacerlo andar a 220 kilómetros por hora. Vamos a cargar la partida y vamos a tener que ver de... Empezar a... O sea, no sé, ir hasta la tienda de vuelta para ver si están las planchas en aquel lugar. No sé si que salga humo negro, que es algo malo para el vehículo o algo bueno. No me acuerdo si tenía que salir humo blanco o humo negro. Pero bueno, no importa. El Satsuna funciona. Así que no me interesa. Vamos a cargar la partida y nos vamos a dar la tienda. Un pequeño cambio de plan, eh, gente. Porque dijimos que íbamos a probar las ruedas nuevas de rally. En realidad tenemos que hacer tiempo hasta la noche. Y es por eso que también estoy cargando la partida, en realidad. Porque lo que hicimos en el Dinamo, queríamos probar el Dinamo. No sabíamos cómo funcionaba. Tampoco sabemos ahora. No puede probarlo. Pero lo que quiero ver es el tema de las ruedas. En el tema de la carretera de tierra. Vamos a agarrar la carretera de tierra para allá. A ver cómo se comportan. Porque, sinceramente, no sé. Es un requisito para el rally. Pero no sé. De ahí a que funcione como tendría que desfuncionar. No lo tengo claro. Quietito. Primera. Mierda, se me apagó el motor. Dale, boludo. Prétete. Mierda. Mierda, se me está apagando el motor. Dale, boludo. A puro contacto. Segunda. Bueno, la adherencia en realidad es la misma. Están mejores las otras, me parece, en adherencia. Aceleramos hasta cuarta. Hasta cuarta no bajo. El problema es que los saltitos que pega el vehículo y todo, boludo. No, 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 no. Tiene mejor adherencia las otras, boludo. Las cobra. Mira esto, boludo. No, no. A esta velocidad promedio tenemos que ir en el rally. Igual tenemos que sacarle cosas al auto como para que baje un poco el peso. Ah, lo estoy haciendo mierda. Y obviamente me hice mierda porque no me puse el cinturón de seguridad. Pequeño detalle, me olvidé de ese pequeño detalle. Pero bueno, no sé. Me da la impresión de que las otras ruedas tienen mejor adherencia que estas. Si es un requisito para el rally, vamos a tener que tener el puesto cuando vayamos a hacer el rally. Así que, cagamos. Bueno, ahora sí. Ya probamos todo lo que tenemos que probar. Las ruedas esas de rally no me están convenciendo mucho que digamos... No me están convenciendo para nada, gente. Pero bueno, es lo que tenemos que tener instalado. Vámonos a ir hasta la tienda. Vamos a guardar la partida en aquel lugar. Y vamos a cargar la partida hasta llegar... Bueno, guardar y cargar, guardar y cargar. Hasta llegar a lo que es las 12 de la noche más o menos de este miércoles. Para ver si respawnean los plancha. La idea es que respawneen esta gente para empezar a hacer ese evento. Es la idea desde el principio de este episodio. No sé si lo vamos a lograr. Esperemos qué onda. Vamos hasta allá. Muy bien, gente. Son las 2 de la mañana del jueves, en realidad. No me queda claro. Sí, son las 2 de la mañana. Adelantamos la hora de... What the fuck? ¿Qué estabas haciendo, picarón? Es el de la tienda. ¿Qué estabas haciendo? Y los planchas no están, loco. Son las 2 de la mañana del jueves. O sea... Estuvimos a las 2 de la mañana del miércoles y no estaban las planchas. Estuvimos a las 2 de la mañana del jueves y no están. O sea, desde las 12 a las 2 de la... What the fuck, boludo? El tipo este cierra la tienda al 2 de la mañana, entonces... Se va a oscura, sin linterna ni nada. Estás en el horno, hermano. Estás bien en el horno. No sé cómo hacer para respawnear a esta gente. No sé si me tengo que ir a lo que podríamos probar. El tema que es un ida y vuelta constante, loco. Ir hasta la... Hasta el mecánico. ¿Y este quién es? Boludo, ¿qué es? ¿Tiene más vida el pueblo en la noche que en el día? ¿Vos quién sos, flaco? Otro más que se partió la frente contra el piso. No sé cómo hacer para respawnear a los planchas en el tom. Vamos a inspeccionar un poco la wiki o spoileármelo en internet a ver cómo hacer. Según lo que puedo encontrar en internet, efectivamente, esta gente spawnea los miércoles, viernes, sábado y domingo desde las 12 de la noche a las 4 de la mañana y de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. No tuvimos suerte, entonces. Porque en realidad ahora estamos en día jueves. Nosotros en este lugar estuvimos miércoles a las 2 de la mañana y no vimos a nadie. Y bueno, ahora vamos a tener que esperar que sea el viernes. El problema es que sea el viernes, se me van a venir todos los eventos arriba. El rally, el sorteo de lo que es la lotería. Pero vamos a tener que hacer eso, gente. Voy a tener que adelantar el juego in-game. Básicamente guardando y cargando la partida constantemente hasta escuchar que esta gente spawnee. De última tenemos una copia de seguridad de la partida para volver para atrás. Vamos a probar eso, a ver si logramos hacer aparecer esta gente de una buena vez. Bueno, son las 12 de la noche del viernes. O sea, entrando a la madrugada de lo que es el viernes. Los planchas no respawnearon. No sé si tengo que estar alejado de esta zona para que esta gente aparezca. Voy a probar una vez más, una única vez más para llegar a las 2 de la mañana. Según la wiki, el viernes de 0 de la noche, o sea, las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Tienen que estar acá los planchas estos y no aparecieron. Voy a guardar y cargar una vez más la partida para que sea a las 2 de la mañana. Y si no aparecen, vamos a tener que irnos lejos de esta zona. Hacer lo mismo que acabamos de hacer y venir para acá. A ver si aparecen. A ver si tenemos suerte. No creo. No, porque ya la música no se escucha. El tipo este tiene el volumen del auto al máximo. Son las 2 de la mañana del viernes. Sí, las 2 en punto casi. Y no, no aparecieron. Vamos a tener que hacer una cosa. Voy a cargar la partida. Mirá, ahí se está yendo de vuelta el loco. Voy a tener que hacer lo mismo pero en el mecánico. Y llegar hasta el viernes de vuelta a las 12 de la noche y venir hasta acá. Andando en el Satsuna. Porque se ve que si estamos en el lugar, los locos no aparecen. Y estamos en el día viernes. O sea que hay algo raro acá. Vamos a hacer eso, gente. Bueno, estamos en el día viernes. Son las 12 de la noche. 12 de la noche y minutos. Y tendremos que ir al tono a ver si esta gente respawnió. Lo que estaba haciendo es bajando la condición del personaje. Cosa que no rompa mucho las pelotas. No creo que moleste mucho. La poca factilla que tenemos. La sed y el hambre. La sed puedo sacarme cerveza de acá. ¿Para qué gastar en el casillero dentro del auto si tenemos acá? Dale, querido. Tomamos una chelita más. Vamos hasta la tienda a ver si spawneó esta gente. Ahora estamos en el mecánico, como pueden ver. No creo que la distancia haga alguna diferencia. ¿Están las herramientas ahí abajo, boludo? Vení para acá, flaca. ¡Flaca! Se me van a atrancar los pedales. ¿Y saben lo qué? Cuando tengo que frenar, me voy a atrancar ahí. Voy a darme de frente contra algo. Bueno, a ver si tenemos suerte, gente. Si no, no tengo ni idea cómo hacer para respawnear a estos guachos. El auto funciona como siempre. Bien, no me asustes, boludo. Las luces están prendidas. Tenemos las luces largas. Ya, freno de mano. Sácalo. Nos vamos a matar a la tienda. A ver si tenemos suerte de que esta gente haya respawneado. A ver si tenemos suerte, gente. Yo espero de que sí, porque el evento lo quiero batillar, boludo. Si no, estamos en el horno. Ojo, viene uno de frente, boludo. Grabá los frenos. Bajamos a la segunda. Volvamos. Tienen que escuchar la música de las planchas de lejos. Bajamos el volumen. Dale, por favor, que hayan respawneado. ¡Ojo, el cartel, boludo! ¡Ay, casi me lo llevo puesto! ¡Planchas! ¡Sí! Están acá las planchas, boludo. Vamos arriba. ¿Cuánta gente hay, boludo? El problema ahora es que tenemos que esperar que estos cornudos se vayan. Yo calculo que se van a ir a las 4 de la mañana, porque si el spawn es desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, esta gente a las 4 se va a pirar los vientos. ¡Vamos a...! Ah, tengo el prendido, apagado el auto. Vamos a ponernos en este costado, apuntando para allá. Porque no sé para dónde se van a ir estos primero. Voy a dar una vuelta, perdón. Voy a ponerme en el costado donde está la moto. Porque si estos cornudos me llegan a chocar el satsuna, ahí sí que van a morir todos. ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Uh! Bien. Quietito acá. Genial. Apagalo. Y no, no voy a poner freno de mano, no voy a poner nada. Sacate el cinto. Voy a esperar acá en el costado que estos guampudos se muevan, boludo. Me costó un huevo hacerlos spawnear, hermano. ¿Dónde mierda estaban, loco? La música está genial. Y vos, flaca, vos flaca vas a ser mía. Vos, flaca, vas a ser mía. ¿Qué tiene problema del cuello vos? Mirá eso. Mirá eso. Mirá. ¿Dónde está? Ah, con razón me pide que le ponga fieltro de... Mierda, 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 mierda. ¿Se va ya? Mierda, 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 mierda. Dale, 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 dale. Subite al satsuna, pica. Subite, 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 subite. ¿Qué onda? Pará, 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 boludo. ¿Para dónde se van? Pará, ponete más derecho, boludo, que estás todo torcido. ¡Dale! ¡Mierda! Yo no lo puedo creer vos. Lo primero que hace es chocarme a esa satsuna, este cornudo de mierda. Y el otro va y lo choca de atrás, boludo. Este marcha atrás, este marcha atrás, este marcha atrás, que te van a chocar de vuelta, boludo. ¿Dónde vas, flaco? Te voy a seguir. ¡No, no! ¡Prende el auto, dale, que se va! ¡Prende el auto, pica! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Qué choqué? ¡Ay, choqué el surtidor, boludo! ¿Qué van a hacer? ¿Dónde vas? Yo no lo puedo creer vos. ¿Qué están haciendo estos retardados, hermano? Apagá el motor. Me chocó de frente el otro sorete, oh. ¡Ah! Se van para allá arriba. Dale, dale. Prende, prende. ¡No! ¡Prendela, dale, pica! Dale, que se escapa, boludo. Ponemos segunda. Se estabiliza. ¿Para dónde agarraron? ¡Mierda! Esto va a estar complicado encontrar a esta gente. Mierda, mierda. Yo no veo un joraca aparte acá, boludo. ¿Dónde mierda se metieron? No lo puedo creer. Ya los perdí de vista, boludo. ¡Mierda! Y si manejamos así, pica, peor lo vas a encontrar. Boludo. ¿Cómo carajo vamos a seguir a esta gente? No tengo ni idea. Ah, los escucho. Los escucho, los escucho. Mierda. No veo un joraca, boludo. Vamos a tener que buscar una forma más fácil de poder encontrar a esta gente. Porque manejándolo por atrás, como pudieron ver, está un poquito complicado. ¡Ahí vienen, boludo! ¿Qué onda? ¿Dieron una vuelta entera a este lugar, entonces? No entendí, no entendí, boludo. Los encontramos. Lo que importa es que los encontramos. ¿Qué van a hacer ahora? ¡Ay, ay, ay! Dale, prende, prende. ¿Dónde van? Estos idiotas se chocan entre ellos y se ralentizan, bo. No sé cómo voy a hacer para chocar al loco de amarillo y que se muera. Está complicadito eso. Allá, allá, allá. ¡Wow! ¡Ahora sí, boludo! Empieza la persecución. ¿A dónde mierda van? No tengo ni idea. Vos, flaco, no sos importante. Salí del medio. ¡Uy, boludo! Hay un camión allá. ¿A dónde doblás? ¿Para dónde doblás? Bueno. A seguirlos. A ver hasta dónde llegamos. Si es que nos chocan antes que nosotros, boludo. Igual este pelotudo me chocó de frente el Satsura. ¡Persecución! A ver si chocan o no chocan. Bueno. Me hice parcha yo, boludo. Me hice parcha. Me hice parcha yo, boludo. Y estoy a dos vueltas, me parece. Estoy con ruedas para arriba. Los perdimos vista, gente. Nos tomamos una cervecita para estar tranquilos acá. Vamos a tener que cargar la partida de vuelta desde el mecánico. Llegar de vuelta a lo que es la tienda. Boludo, me hice parcha, boludo. Agarré una curva muy cerrada. Sí, quedó dado vuelta el Satsuna, boludo. El problema es que esta gente no sé para dónde agarran, boludo. Agarran la ruta y se van a la mierda. No sé cómo vamos a hacer. Vamos a hacer una cosa, gente. Cargué de vuelta la partida como les comenté. Estamos en el mecánico. Si vamos ahora al Tone, en teoría esta gente spawnea. Entonces la vamos a dejar para el próximo episodio. Vamos a dedicarnos exclusivamente a persiguir a esa gente. O intentar matarlos de alguna forma. No tengo claro cómo lo vamos a hacer. No tengo ni idea. De última llegamos a la camioneta de nuestro tío. Que es más... Bueno, en realidad la velocidad máxima. Este anda mucho más rápido que la camioneta. Este, el máximo que llega creo que es 140. Y este lo llevamos a los 220 tranquilamente. Pero vamos a tener que buscar alguna forma de cómo matar a... Al plancha este del auto amarillo. No tengo claro cómo hacerlo. Inclusive también estaría bueno tener la barométrica. La barométrica es el canal más pesado que tenemos. Upa, estaría buena esa. Pero bueno, vamos a tener que analizarnos para el próximo episodio. Por ahora, lo máximo que pudimos hacer fue... Instalarle las ruedas de rally. Probar el dínamo. Que nunca lo habíamos tocado. Bueno, lo probamos hoy. Y bueno, hoy quedará para la próxima el tema del evento del plancha. Matarlo o intentar matarlo. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero hay que matarlo. Si les gustó el episodio, buen like al botoncito y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, abajo. Que como siempre les doy una respuesta. Suscríbanse al canal para no perderse los pocos episodios que queda en mi supercar. No sé cuántos, pero quedan pocos. O las series diarias que publicamos todos los días. O los directos los viernes y domingos. Tienen que estar atentos a las redes sociales los viernes y los domingos. Que es cuando aviso si se hacen los directos o no. Si no, nos vemos en los episodios diarios todos los días como siempre. Gente linda, les mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima, eh. Un abrazo grande, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.